Equipo, nuevo vídeo en youtube. Hoy tenemos un par de rankers jugadas en el servidor de Norteamérica a las 3 de la mañana. Antes de ayer hice directo y no me encontré la partida en Europa así que busqué en Norteamérica y pues ayer en estas partidas con Fierce Kidder y con Tormen. Perdón por no gritar otra vez, por no poner la cam. Sigo enfermo, sigo haciendo streamings, hago un vídeo que otro, pero sigo con la medicación y todo. Dentro de poco ya estaré bien, pero espero que no lo tengáis mucho en cuenta. A darle like, suscribiros y espero que disfrutéis del vídeo. Pichacorta, que era un pichacorta. Qué pena que, qué pena que no se le puede ver a esa mente persona, eh. Porque cogería las grabadoras y venga, graba para la frente. No tuve la parada. Coño, pero como ha salido tan rápido. Sí. Vea parada se está haciendo el Daniel. Oh my god. Era open. Podré vivir lo que no está. No quería joder y le jodí haciendo que fake la verdad. No quería joder. Vale, por todas las cuatro primos. Piu 128 tu Misil Nuclear El busto que he mirado Yo voy a intentar ahora Pero tío, pero como me petan Si estoy tirando nitro a cañón Pues me han matado Vamos a matar otra vez Estoy seguro, eh ¿Qué me da cuando le parto el caca? Pero tío, ¿este tú? No, pero déjame da Que te la pase y la gol No tengo busto Lleva el Toque de mierda Bueno, ya va Vamos a petar Casi que mejor Casi que mejor Me han matado otra vez ¿Veis tú? ¿Veis tú que va a aparecer? Hebrido el tirón, tío Oh, ¿verdad? Tío, ¿verdad? que no me agrada es joder niña porque me encuentra partida Otra vez Torment Este server es una pedazo de mierda Torment carencias Este server para mi 140 de ping Este server si que es rico 120, 117 Aún, pero 140 Es que no veo nada Queda por lo que es el tirante Voy a meter el pego para aquí Esos open La firma la hago después del stream Oye, pero mira como se mueve su coche Con 140 de ping Parece que tenga Parkinson Escuchad así Necesito el coche No la cámara No la cámara Puf, que carencia es el termen. ¿Por qué no ha ido el tirón? Está como frenado. ¿Vas a renovar harta? Esa es la pregunta. Hostias, me voy a sacar de mierda hermano. Me voy a sacar de caca. Yo me he quedado quieto porque sabía que ya era good. He visto que se ha metido en portería. Con ese salto he dicho... Gol. Me he quedado, gol. Nice. Me he equivocado. He cambiado de cámara. Oh, shit. Tío, no gana ni una. Me estoy rascando. Ya estoy. Me dejo el boost. Es buena onda. Esa no ha sido muy buena onda de mi parte. Venga, tú. Venga, tú. Vaya puta... Vaya puta coña, tú. ¿Estamos bien? No estamos bien. A ver si estamos bien. ¿Viste el toque ese? Aguadísimo, tú. ¿Pero WTF? Ah, no me han vetado. Espérate que va a ser good. Acojonante. Vale. Pero no tenía el balón tormento, tío. Ah, vale. Open, ¿no? Nice. Oh, tormentillo. Yo confío en ti. ¿Te imaginas que me da para? Mira. Te denuncio. Cae en alta también. Joder, puedo ganar una partida, eh. Esto me parece espectacular. Bueno, pues esta que hemos llevado, eh. Menos mal. No tenemosầy Prague. ¡Ne kitschy sales, expl słicosísimas, embrión ya! De terminamos. Un señorita, def Savage. Seguime y gracias. Un señoras y garrote mucho amor. Hayll Simpson. Après el segundo. Si. Con yo. Con y duele. Seguimo. La serie. La serie tá不会 greenhouse. ahora se me ha ido un poco no se que están haciendo pero bueno yo me desentiendo ostias pensaba que se la metía en propia se la han cargado ostias que ha hecho lo que toque oh my god lo que ha fallado oye pero yo no tengo hillbox what is this torment que te comen de toast de tostator que tostada no voy a ir can you see that's what i'm looking for that's what i'm looking for oh my god good god ¡Suscríbete al canal!